Asistiros 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 Está chido, ¿no? Yo programé una parecida pero con todas las cubas de leds con arduino ¿Cubo de leds? O sea, es una mesa con leds Igual detectaban a todos los cubos de leds Con sensores, ¿no? Ajá, había... Había de infrarrojos ¿Y cuál lo puse por ahí? Ajá, con presión ¿Para qué necesitas, hermano? Ahí lo tienen ¿Eh? Ahí lo tienen Sí, bueno, el chiste debe ser una cosa así Pero para... Yo soy de un pueblo de... Estado de México ¿En serio? El chiste era modernizar un bar Bueno, como un... El primer que vieron, sí El chiste es que cuando pusieran sus platos... Creemos que van a ser al de... Ahorita, ahorita que... El chiste es cuando pusieran... Felicidades Gracias Vos te pusieras de color, celebratorio Bueno, pues todos saluden, entonces Fue muy caro para... ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, sí! ¡Hola! ¡Esa diás, eh! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ahhh! ¡Yás, más, más! Gracias.